Ante las bajas temperaturas que azotan a la Ciudad de México, autoridades capitalinas realizan recorridos para trasladar a personas en situación de calle a albergues que estarán disponibles hasta el mes de febrero. Personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, CIVISO, apoyados por elementos de la Policía Capitalina y personal de la Secretaría de Obras y Servicios, por segunda noche consecutiva, recorrieron las calles de la Ciudad de México para invitar a las personas de situación de calle que pernoctan en la vía pública, en campamentos y casas improvisadas, a los albergues debido a las bajas temperaturas que se prevén durante el mes de enero y febrero en la Ciudad de México. El operativo campaña abrigando a la ciudad, además de brindar cenas calientes, cobijas, gorros y sudaderas a las personas de la calle, también tiene el objetivo de recuperar espacios y áreas verdes que fueron invadidos por los campamentos. En el Monumento a la Revolución, personal de obras y servicios quitaron de las áreas verdes de la explanada de la Plaza de la República varias casas de cartón y campamentos de lona que albergaban a por lo menos 70 personas de condiciones de calle. Colchones, ropa, cartón, madera, bolsas de plástico fueron retiradas de las áreas verdes y depositadas en camiones de basura y camionetas ante el enojo de las personas que muchas de ellas rechazaron la invitación a los albergues. Personal del Instituto para la Atención Integral a Poblaciones Prioritarias cubren 35 rutas incluyendo las cuatro alcaldías con mayor población en situación de calle que deambulan en las alcaldías de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y Iztapalapa con el único objetivo de invitar a las personas a los albergues. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en coordinación con las demás dependencias del gobierno capitalino, señaló que continuarán invitando a los albergues y abrigando a la ciudad hasta el día 28 de febrero, informó para Imagen, Mauricio Hernández.